Hola, soy Agustín Quesada, maestro de la Escuela Primaria Tomás Rivera. He sido maestro en Denton ISD durante 14 años, al igual que mi esposa, y también somos papás de un estudiante que va a empezar segundo grado aquí en Denton ISD. Deseamos que sepan que queremos a sus hijos de regreso a nuestras aulas, aprendiendo y creciendo con sus compañeros. Los estudios demuestran que el aprendizaje en persona es lo mejor para los estudiantes. Las encuestas de participación de padres y maestros demuestran que ustedes están de acuerdo de manera abrumadora. La incertidumbre que ha surgido con el COVID-19 nos ha obligado a los maestros a estar preparados para una variedad de escenarios este otoño. Echemos un vistazo a los preparativos para la instrucción a la medida que se acerca el regreso a clases. Nuestros maestros estarán en la escuela y en los salones de clase en el otoño, ya sea impartiendo la enseñanza en línea o en persona. Nuestra plataforma de aprendizaje en línea llamada Connected Learning está siendo diseñada y reflejará el aprendizaje en persona. Connected Learning es una enseñanza en vivo que podrán recibir en línea. Nos estamos tomando muy en serio la protección de nuestros estudiantes, profesores, personal y familias para cuando regresemos a la escuela este otoño. La instrucción presencial es una enseñanza estándar en el salón de clases, respaldada por protocolos de seguridad. Hemos ordenado 15,000 protectores de escritorio para usarlos en los salones de prekínder hasta los de quinto grado y protectores faciales para todos nuestros maestros. Hemos cambiado el primer día de clases hasta el 26 de agosto para dar a nuestro personal un poco más de tiempo para capacitarse en esta nueva forma de aprendizaje y para darle a nuestros maestros más tiempo para conectarse con usted y su familia para que sepan qué esperar este año escolar. Los preparativos para el otoño continúan y evolucionan diariamente. Visite nuestro sitio web de regreso a la escuela en dentonisd.org diagonal regreso a clases para más información. Agradecemos su paciencia mientras continuamos trabajando para que este regreso a clases este otoño sea lo más fluido posible, sin importar la plataforma de aprendizaje que prefieran para sus hijos. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros en learningplatforms.dentonisd.org Gracias.